Los Socios del Ritmo es un grupazo del género tropical. Originario de Campeche, inició su exitosa carrera allá por 1962. Su única misión y filosofía es la de hacerte pasar un momento agradable, lleno de baile. Que se te olviden las penas y que encuentres en ellos un socio, sí, un socio del ritmo. Déjame contarte que en sus inicios no fueron precisamente tropicales, ya que tocaban ska. Y su primer éxito internacional fue Vamos a Platicar, la cual es una canción romántica. Canción que sin duda les dio gratos momentos y les sigue dando muchas satisfacciones. Aquí está siendo interpretada por la fantástica voz de Rubén Baeza, quien fue uno de los cantantes originales de la agrupación, y quien se separó de ellos en 1986. Pero después, con el paso del tiempo, su ritmo fue variando, haciendo una metamorfosis rítmica. Estuve llorando, que se mueran los feos, que se mueran los feos. Dicen por allí, la música es un lenguaje universal, ya que a todo mundo le encanta mover el esqueleto. Y con los socios del ritmo, eso es muy fácil. Entre sus éxitos destacan Chilito Piquín. Esperanza. El carretón. Calabaza y melón. Lero, lero, presumido. Durante toda su trayectoria, los socios del ritmo han interpretado diversos géneros. Entre ellos, la salsa y el rock and roll. Instrumental, bosa, pasos dobles, porcas, merengues, entre otros. En 1964, los Beatles alcanzan el número uno mundial con el éxito I Wanna Hold Your Hands. Canción que en español significa, yo quiero sostener tu mano. Y los socios del ritmo, ese año quieren agarrar tu corazón. Lanzan su primer LP, titulado, SK. De 1965 a 1971, lanzan varios LP, entre ellos, los Fantásticos de 1965. Llegaron los socios en 1966, Venezuela en 1968, Vida y Mimimama en 1969, Nereidas y Champotón en 1971. En 1971, el año en que Jim Morrison, apodado el rey lagarto, es encontrado sin vida en su departamento de Francia. Ese año llega el primer mega éxito de los socios, Vamos a Platicar, la cual es una balada de esas para cortarse las venas con un pan virote. También lanzan el Chile y Pekín, Volvamos a empezar y Ven Amor. Ven Amor, decide regresar. 1972, el año en que el Apolo 17 aluniza en el Valle Tauros. Es la última vez que los humanos visitamos la luna. ¿Visitamos? Bueno, es un decir. Pero los socios del ritmo continúan con su viaje a las profundidades musicales, en una nave espacial que no conoce la falta de combustible y que no la lanza la NASA, sino los corazones. Así que da luz el álbum, La Escoba. El nombre del álbum no suena tan estrambótico, pero al menos barre con la competencia. De 1972 a 1974 siguen trabajando y haciendo lo que aman. Como dijo Borges, quien hace lo que ama está condenado al éxito. Y ese es el caso de los socios del ritmo. No, no quiero que me dejes. Ando buscando un amor. Esos álbumes fueron lanzados en 1972. El solterón. El pregonero de Campeche, lanzados en 1973. El agente viajero, 1974. Solo para bailar, volumen 1. Y yo que necesito amar, en 1974. Y también lanzan el álbum, Que se mueran los feos. 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 Vamos a Cancún y La Carreta. De 1975 a 1980 lanzan éxitos volumen 1. Esperanza. Esperanza, lanzado en 1976. No tiren el agua, en 1977. Éxito Superhit, también lanzado en 1977. El carretón, en 1978. El año viejo, 1978 también. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero saber quién sacó primero esta canción. Si los básques o los socios del ritmo. Si lo saben, por favor, pónganlo en los comentarios. Y por último, en 1980 lanzaron Puebla y Niño Majadero en 1980. También este año se lanza Grandes Éxitos Volumen 2 y más ritmo caliente. De 1981 a 1986 lanzaron varios discos de distintos géneros musicales, pero con la misma calidad. Con el 1 y con el 2 y Cumbia Veracruzana de 1981. La Pachanga es Pa' Amanecer en 1981. Contento Vine en 1982. Y ahora Conif, 1983. 21 Años de Éxito, 1983. La Flor de Chapo Pote, 1984. Románticas de Etiqueta, 1984 también. A Bailar a Bailar, 1985. Éxitos, 1985. El Caballo Lechero, 1985. Pero Hay Amor en 1986. Y El Gran Motivo, 1986. Pues ahora podemos ver que el cantante ya no es Rubén Baeza, sino ahora es Joaquín. Como pueden ver, están haciendo discos como que fueran hijos de conejos. La verdad que es bastante trabajo producir todo este material. Así que mis respetos para este grupo tan chambeador. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este maravilloso video. Si el video les gustó, no olviden suscribirse a el canal y dejaros su like. Si este video llega a 1000 likes, haremos la segunda parte. Que sería de 1987 hasta el 2021. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.